Está siendo una auditoría integral, completa del concurso porque ciertamente cuando la ADP identificó a través de la denuncia de postulantes sobre todo en la primera parte, en el caso de los directores y también de los apirantes a docentes a entrar al sistema en el sentido del perfil de la prueba, el concurso fue paralizado a solicitud del ADP y luego entonces se ha estado acudiendo y llamando a los concursantes a acudir al link de revisión que creó el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Concurso porque terminada hoy las pruebas de quienes faltan, entonces va ese proceso de revisión y el sindicato está demandando que se cumpla con ese proceso y se va también a hacer propuestas en el sentido de buscar salidas a aquellos casos de reclamos que ameriten y que tengan los créditos para ello como ha ocurrido en todo concurso. Así lo afirmó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, Sixto Gavit, al ser cuestionado sobre el bajo nivel de aprobación de profesionales que aspiran a ser docentes. El proceso tiene la media que han tenido todos los concursos de un 32 a un 35% de aprobación. Ahora bien, en la parte que tiene que ver con el perfil de la prueba el sindicato exigió que se revisara y debe revisarse por el concepto empresarial y privado que ha ido imponiéndose en el sistema educativo de valorar más aspectos administrativos, financieros y empresariales más que aspectos pedagógicos y docentes. Recordamos que en varias ciudades maestros han protestado alegando irregularidades en el concurso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.